¿Qué es lo que se ha llevado a las plazas? Y con la precariedad de las trabajadoras, en su gran mayoría en condiciones laborales lamentables, como segundo punto, seguiremos reivindicando el poder vivir con una pensión mínima digna, 1.080 euros, teniendo en cuenta que la cesta de la compra sigue subiendo, más de un 10%. Y sobre todo queremos recordar a las mujeres viudas y pensiones no contributivas que con sus míseras pensiones siguen necesitando una actualización de las mismas. Luego, los pensionistas volvemos a estar en el punto de mira del neoliberalismo. La Comisión Europea recomendaba al Estado español reducir los gastos en pensiones para prestar mayor atención y apoyo a la inserción y el empleo de las y los jóvenes. En situaciones de crisis como esta, los grandes poderes económicos, financieros y las instituciones públicas o entidades a su servicio, en este caso la Comisión Europea, siempre buscan división y enfrentamiento entre los sectores más desfavorcidos de la sociedad, eludiendo sus responsabilidades y protegiendo por encima de todos sus intereses. ¡Gracias!